Al 100% en el tema de alumbrado público, afirma el titular de los servicios públicos municipales en San Ignacio Cerro Gordo. Uno de los puntos clave tanto para la sana convivencia como para la seguridad de una población es el de la iluminación en lugares públicos. Por ello en el municipio, según el funcionario, se trata de ir al día en la atención de alguna falla en las luminarias. La zona rural es la más complicada, señala, por lo que hay especial atención en esos lugares. San Ignacio paga mensualmente 350 mil pesos por concepto de energía eléctrica utilizada para el alumbrado público. Por ello hace tiempo se subió a Cabildo la posibilidad de realizar el cambio a la iluminación LED, aunque aún se analizan los beneficios de esta tecnología que no acaban de convencer a los funcionarios, pese a que esto suponga un ahorro de momento. El alumbrado por lo regular estamos al 100%, ya lo probaron pero no sé si alcancemos en esta administración o a cierto tiempo para que se dé el cambio. ¿Sería bueno? Tiene sus buenas y sus malas. Por lo regular, por los comentarios que yo he oído de otros municipios, la lámpara LED por el ahorro se están ahorrando, pero la iluminación no está siendo muy buena. Se enfoca nomás en lo que es en la directo donde está la lámpara y no se expande nada. Está mejor las lámparas que estamos ahorita utilizando, aunque se gaste un poquito más de luz, porque en sí yo he ido por ahí para Arandas y por las avenidas veo que la lámpara LED, pues ya muchas ya no funcionan y no se les da mantenimiento, será por el costo, pero pues que sea por beneficio, lo que venga es buenísimo.